Tus mentiras para tomar el sabor De mentiras ya no quiero más Me das más tu tiempo en pedir perdón Pues te juro que no me vuelvo atrás Lo que es mi casa me haga la luz Este es tu cara me encanta Que es mi casa me haga la luz Y no hay nada que te brindes jamás Estuda de amor, pesa de amor Y no hay nada que te brindes jamás Y no hay nada que te brindes jamás Mi tierra de enredación Me es mi casa me haga la luz ¿Y no hay nada que te brindes jamás? Y mi esperanza media Que es mi casa me haga la luz No hay nada que te brindes jamás Y no hay nada que te brindes jamás Me cierro y me decía Se me acabo de enredar Que es mi casa meadece Te abrá la luz El mejor de la cabeza Y me abre la fuga Si me arreglo Pecó de la cabeza Y yo me ac fantastico Y yo vuelvo atrás Y yo te brindí Me pienen Gracias por ver el video